Uno de los puentes que comunica la comunidad de Senaú con el resto del departamento de Alta Verapaz colapsó a consecuencia de la crecida del río. Comunitarios de distintos sectores del municipio de San Antonio, Senaú, Alta Verapaz tomaron la determinación y decisión de organizarse para habilitar y reparar su carretera que comunica otras áreas las cuales tienen conexión directamente con la cabecera municipal. Es importante señalar que el puente Actela colapsó totalmente por la tormenta ETA y también dañó varias viviendas, familias que perdieron todas sus pertenencias personales. Sus cultivos son las secuelas que han dejado los fenómenos naturales en el área. Según las personas afectadas por el momento, no han tenido la ayuda de ninguna autoridad departamental ni municipal y solicitan la presencia de personeros de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red para evaluar y cuantificar los daños que ha provocado la tormenta en lo que respecta a la red vial. Hay cuatro comunidades que se encuentran aisladas e incomunicadas. Estos claman ayuda para paliar de cierta manera y satisfacer sus necesidades, indicaron los miembros del Consejo Comunitario de Desarrollo quienes se encuentran gestionando ayuda para la gente perjudicada. Desde Alta Verapaz, reportó Walter Mas.